Paneles solares con inversores híbridos, inversor, cargador, MPPT, ¿cómo serían las recomendaciones de conexión? Pero más que eso, ¿cómo es la programación de estos inversores? Quédate hasta el final porque hoy hablaremos de ello, revisaremos el manual de instalación para que le puedas sacar el mejor provecho a tu inversor. Así que dale like con la mejor energía. Aquí lo hacemos con la mejor energía. Si colocamos el inversor en sol, vamos a aprovechar al máximo los paneles solares porque la energía que se produzca en los paneles solares va a pasar derecho a la casa. Y lo que le quede faltando a la casa, lo va a tomar de la red. Entonces vamos a revisar cómo sería la lectura de las características técnicas del inversor. Vamos a ver el manual de usuario, cuáles son las recomendaciones de conexión y los modos de uso. Resulta que los modos de uso están descritos como tal en el manual de instalación. Y vamos a poder ver las programaciones, las diferentes programaciones que va a tener este inversor. Entonces les voy a dejar el enlace de Amazon para que lo puedan mirar. En estos momentos no me estoy ganando un peso por recomendar este inversor de Amazon. Entonces para que también lo tengamos en cuenta. Aquí podemos analizar las diferentes características de este poderosísimo inversor cargador con MPPT. ¿Cuáles son las características que podemos analizar aquí? Que por lo menos tenemos dos líneas. Miren L1, L2. Tenemos neutro y la conexión a tierra. Fase dividida. ¿Qué significa? Que la potencia por fase que podemos disponer es de 5000 en L1 o 5000 en L2. Tenemos programación para sacar una frecuencia de 50 o 60 Hz. Y una de las cosas que más nos importa es por ejemplo el ítem de batería. Que tiene que ser una batería de 48 voltios. Que la máxima corriente de carga es 200 amperios. Y la máxima corriente de descarga es 220 amperios. En el ítem de controlador de carga solar vamos a disponer de un rango de funcionamiento mínimo de 100 voltios. Como así, o sea la serie de paneles solares que yo haga. Como mínimo tiene que dar 100 voltios para que el controlador de carga arranque. Y no sobrepasar los 500 voltios. Lo ideal es que esté por encima de los 125 voltios y máximo en 425 voltios. ¿Cómo así, profe? Pero es que arriba estás diciendo que 100 voltios y 500 es el máximo. Sí, son el mínimo mínimo y el máximo máximo. Pero lo ideal es que trabajemos manejando la tranquilidad entre 125 voltios y 425. Porque después de los 425, de pronto ya el controlador de carga no va a aprovechar el exceso de 425. Por eso se recomienda. Pero él tiene una protección hasta 500 voltios. Tenemos que lo máximo que podemos colocar en potencia en panel. Son 5500 por MPPT. Porque este inversor tiene 2 MPPT. Entonces, si tenemos por MPPT un máximo de 5500, significa que máximo podemos colocar por MPPT 10 paneles de 550. Pero recuerden que no podemos sobrepasar en esos 10 paneles en la conexión en serie. No podemos sobrepasar los 500 voltios. Además de eso, pues aquí no está la información de la corriente máxima. Pero la corriente máxima aquí es más o menos unos 13 amperios. Porque es que este inversor tiene una capacidad de manejo de tensión alta, pero la corriente es muy bajita. Entonces siempre hay que verificar también, además de la potencia máxima por MPPT, hay que verificar la corriente máxima por MPPT. Yo les recomiendo a ustedes que siempre miremos el manual, el manual de instalación. Tenemos que ver siempre el manual de instalación para ver realmente cuáles son las características y las condiciones de instalación del inversor. Entonces en el manual vamos a poder ver todas las recomendaciones de seguridad, de montaje y demás. Por lo menos analizando este diagrama de conexión vamos a poder entender de que este poderosísimo inversor híbrido off grip es híbrido off grip porque trabaja, tiene la posibilidad de trabajar con paneles solares, con la red y con baterías. Pero no vamos a generar excedentes a la red. Entonces podemos tener aquí el puerto de conexión de los paneles solares, tenemos un puerto para conectar la red o un generador de gasolina. Tenemos un puerto para conectar las baterías y tenemos un puerto de salida para conectar al tablero eléctrico. Ya el tablero eléctrico pues comenzamos a conectar los electrodomésticos, nevera, televisor, ventilador y demás. Tenemos algunas recomendaciones de instalación, tenemos las medidas generales, la descripción de los puertos y miren por lo menos el tema de las distancias. Personas que me preguntan, provee yo puedo colocar eso en cualquier parte. No, hay que tener en cuenta unas condiciones mínimas de instalación, unas separaciones, por el tema de refrigeración, circulación de aire y demás. Entonces aquí en el manual de instalación, pues como su nombre lo dice, nos va a recomendar cuáles son las condiciones de instalación. Cómo destapamos la tapita para mirar los puertos de conexión. Tenemos que este inversor tiene fase partida, tiene L1, L2, pero también tiene un neutro en la mitad y si tomamos el neutro y L1 tenemos 120 voltios. Lo que habíamos tratado en el video anterior y si te lo perdiste, pues búscalo, busca el video anterior donde explico todo el tema de la salida de inversores. Entonces tenemos entre L1 y neutro 120 voltios, pero si tomamos L1 y L2 tenemos 240 voltios. También podemos separar circuitos para el balanceo de cargas. Aquí tenemos la cometida, vamos a girar aquí la pantalla, hombre, que es que esto está más torcido que un berraco. Entonces tenemos la posibilidad de tener dos controladores de carga. Dos controladores de carga. Entonces en cada controlador de carga podemos meter un arreglo de paneles con su respectivo breaker, DPS. Siempre se recomienda un DPS por arreglo de panel. Conectamos ese arreglo de panel aquí, ¡pum! al controlador de carga número uno y otro arreglo de panel al controlador de carga número dos. Tenemos la posibilidad de conectar baterías a 48 voltios, tan tan, al puerto de baterías, la red, al puerto de red y la casa a la salida alterna. Tan bonitos estos dibujitos, ¿cierto que sí? Todo esto está siempre en el manual de usuario y el manual de instalación, también lo podemos conocer como manual de instalación. Es que uno no se puede poner a conectar las cosas a la bulla de los cocos. Ustedes siempre tienen que mirar el manual de instalación para estar seguros. Aquí podemos ver la descripción de cómo es la conexión de los paneles. Miren, aquí dice PB1, PB1 positivo, PB1 negativo, PB2 negativo, PB2 positivo. Y por aquí vamos a tener unas características muy, muy particulares de la programación. Podemos dejar que la red siga derecho con Bypass. Podemos decirle que primero ponga a funcionar los paneles solares. Podemos decirle que primero ponga a funcionar la red o que funcione los paneles solares como respaldo. Mis amigos, estos son los modos de uso del inversor. Para que lo tengamos en cuenta a la hora de programar el inversor. Tenemos el modo UTI, el modo S, BU y el modo SOL. Vamos a revisar entonces qué significa cada uno de estos modos. En el modo UTI, nosotros vamos a tener la instalación de energía solar, el sistema aislado, con prioridad en red. Como ustedes ya saben, este inversor es multifuncional, es híbrido off-grid. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es dejar pasar la energía de la red derecho. Entonces, cuando comenzamos a producir algo de energía con los paneles, comenzamos a reducir un poco el consumo de energía de la red. Entonces vamos a tener las dos fuentes en ese momento, pero la prioridad como tal va a ser la red apoyada un poco en el tema de la producción en los paneles. Las baterías o la energía que tengamos en las baterías, la vamos a tener como respaldo si se va a la red. Si se va a la red, vamos a comenzar a utilizar la energía de las baterías. En el modo S, BU, nuestra prioridad va a ser primero solar. Después, cuando comience a bajarse la producción en energía solar, vamos a apoyarnos con baterías. Y cuando las baterías se descarguen, después de haber pasado el parámetro de mínimo voltaje, que es el parámetro 4, que hemos programado con anterioridad. Cuando ya se acabe la fuente, se esté acabando lo solar, se apoyan las baterías y cuando ya se acaben, nos pasamos a la red. Entonces ahí estaríamos dando mayor aprovechamiento en panel y batería de último de red. Y al modo Sol, básicamente vamos a dar prioridad primero que todo a lo solar. Cuando lo solar comience a bajar en producción, vamos a apoyarnos en la red. Y solamente las baterías van a entrar a funcionar cuando la red se vaya. Entonces esos son los tres modos de uso del inversor. Básicamente, el primero que es el UTI, pues dejamos siempre la energía de la calle. Apoyamos un poquito con solar. Y las baterías serían como una fuente de respaldo. En el modo S, BU, tenemos prioridad solar. Después, la segunda prioridad es baterías. Cuando descarguen las baterías, nos pasamos a la red. Y en Sol, la prioridad siempre va a ser solar. Se comienza a acabar lo de panel solar, entonces tomamos como apoyo la red. Y si se va a la red, utilizamos las baterías como una fuente de respaldo. Por lo general en mis proyectos o programo S, BU o programo Sol. Esto va a depender de la cantidad de paneles que tenga. Si tengo muchos paneles y sobrepaso un poco la necesidad de la casa, lo dejo en Sol. Porque a medida que va pasando el día, va bajando la producción solar. Pero se trata de mantener por la cantidad de paneles. Si tengo los paneles como muy suaves, entonces la dejo en UTI. Y si tengo buena cantidad de paneles y buena cantidad de baterías. Y quiero aprovechar al máximo mi sistema aislado con baterías. Lo puedo dejar en S, BU. Ahora vamos a repasar los modos de carga. Los modos de carga de la batería. Primero tenemos el SNU. Y no es el SNU, no, es el SNU. El SNU nos dice que la batería va a cargar con energía solar y con la red al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo, respaldándose o apoyándose. En CV, la prioridad de carga va a ser la red. Y la solar, los paneles solares van a cargar las baterías solamente cuando la red se vaya. En el formato de carga de baterías CSO, la energía solar va a ser la prioridad. Pero si los paneles no alcanzan a cargar las baterías. Si el inversor pilla, uy, estos paneles no están mosqueando el cargar las baterías. Entonces comienza a tomar energía de la calle para cargar las baterías. Aquí ya comenzamos a incurrir en costos porque estamos consumiendo más energía para cargar las baterías. Y en el formato OSU de carga de baterías, vamos a aprovechar solamente la energía solar para cargar las baterías. Solamente los paneles van a cargar las baterías. Entonces no vamos a incurrir en gastos de consumo de energía para cargar las baterías. Entonces estos son los métodos de carga de baterías y estos son los modos de uso del inversor cargador con MPPT híbrido. Muchas gracias por haber participado en este video. No olvides darle like, tener activada la campanita y matricularte en nuestro próximo curso de energía solar con tu beca del 80%. Muchas gracias y nos vemos.